Estamos recibiendo la pulsera de... ¿de dónde, amor? Gordi, ¿de dónde la pulsera? Ya vamos a montar en el avión, chicos. Se lo pegué y yo ya estoy medianamente bueno. Y encima no me metí ningún anti-biótico para los abuelos. Yo no estaba a tiempo de ir al médico porque hemos ido y estaba cerrado. Nada, nos veremos en 12 horas. Estamos despegando. Esto es una nave espacial. La montaña rusa. Imagino que... Pero bueno, aquí estamos. 12 horas, llegaremos a las 12 horas. ¡Guau! Bueno, chicos, ya llegamos. 10 horas. Bueno, nos quedan una hora y 48 minutos. Vamos por el cambio de la vida. Hemos tenido muchísima suerte porque no tenemos a nadie sentado al lado. Esperad, que tenia esta tumbada. Yo estoy apoyando a la ventana. Por aquí podéis... Ojo cielo. Antes hemos pasado por un sitio todo lleno de nieve. Acabada. Todo nevado. Los Ángeles, 1,97. Distancia hasta el lugar... 853 millas. Llegada a las 13.18 pm. Cuando os he dicho que estaba todo lleno de nieve, estábamos justo pasando esta zona. Claro. Y ya estamos... Vamos a pasar casi por Las Vegas y llegamos. Y mirad esto que está chulísimo, chicos. Claro. Hay juegos. Antes estaba jugando este juego. Hemos visto una peli también. Que hay películas del cine, ¿sabes? Está muy chulo. Pero ya está muerta. Acabamos de aterrizar, chicos. La velocidad máxima ha sido 578. No sé qué es eso. Y 40.000 pies. ¿Qué pasa entonces? No puedo grabar aquí en el aeropuerto. Aquí donde estamos, sí, pero... Ahora vamos a ir donde está el control de aguanas. Y como te vean el móvil... ¡Ayú! Hostia. Es que es la primera vez que vengo a Estados Unidos y la verdad estoy un poco cagado. Encima que yo no sé entenderme en inglés. ¿Sabes? Me dice algo y yo... Están practicando en la vida. Yo casi, yo casi. Pues yo hago como que no sé. Y ya hago... Sí, sí. Él está practicando decir lo que he venido a hacer. Ya, holidays, holidays. I am Los Ángeles. I am Los Ángeles. I am Los Ángeles. I am going to Los Ángeles. Pues me van a decir eso de Lea. I am Los Ángeles. Están diciendo, yo soy Los Ángeles. I am going to... Los Ángeles. Los Ángeles. Go to the festival with my friend. No. No, madre mía, madre. Me van a decir, ¿qué vas a hacer esto de aquí? Sí. So, I come here to LA to go to the Coachella. To go to the Coachella with my friend. He's very fun. Welcome to the New Nets States. Gente, la cola que hay. Ya voy a dejar de grabar que me va a buscar un libro. Acabamos de llegar después de todo el día. Dios. Qué locura. Mirad ahí la piscina. Llevamos desde las 6 de alquilar los coches. Porque a un compañero se le ha pinchado la rueda. A otro no le funcionaba la tarjeta. Hemos estado dando más vueltas. Y por fin hemos llegado a las 12 y media. Una celia se encuentra muy malita. Se va a tomar la medicación y se va a ir a dormir. A ver si mañana se encuentra mejor. Esta es una habitación. Hostia, qué mal rollo. Esto está afuera. Vamos a haceros un room tour buscando nuestra habitación. Estas son puertas a la calle. Hostia, esta habitación de 15. Parece la habitación de un rey. Madre. Y este vestidor, perdona. Qué locura. Esta es la habitación de un rey. Como podéis ver a Celia jugando con el agua. No sé qué hace, Jari. Qué haces. Esta es la cocina. Qué locura. Ahí está la sala de juegos. ¿La habitación dónde está? Ahí está en la habitación. Eso es un código. Esa es la habitación. Esta no es nuestra. Esta no es. Dios. Yo tampoco. Te juro que no lo sé. Buenos días. Buenos días, chicos. Bueno, lo sabréis porque va a salir de antes, ¿no? No me he grabado nada porque estoy muy malo. O sea, esta noche he tenido además un ataque de tos. Y me he tenido que levantar y todo. ¿Sabes lo que he dicho? Porque claro, no sé si lo sabéis. Pero aquí cuesta una pasta el médico. O sea, he mirado y me puede costar a lo mejor 500 euros entre medicamentos y que me atiendan. Es una locura, ¿eh? En España no sabéis. Y también te digo, lo iba a pagar. O sea, prefiero mi salud antes que cualquier cosa. De gastar mi dinero en todo lo que sea mi salud. Claro. Mi madre me ha dicho que me incluye el seguro y que a lo mejor me lo pueden cubrir. Así que vamos a ver a qué médico me pueden dirigir y ponerme bueno porque mañana es el festival. Pero bueno, viendo estas vistas solo como animo. No, mirad esta locura, chicos. Mira, tenemos aquí un campo de golf. Una piscina con jacuzzi. Tenemos aquí a Celia, contenta porque tiene un balón de baloncesto. Tiene una cancha, vamos, esto. También tenemos una cancha de tenis ahí. Ahí hay dos saunas. Mañana me he levantado y he empezado a inspeccionar. Muy bien. Estoy en una campaña de desdimas. Chicos, no puedo ir y bajar esta aleda. Así como voy a reventarles a baloncesto si no puedo. Hay dos saunas, bro. Está un poco paquete con las uñas, ¿eh? Por la tos, ¿no? Por la tos, por las uñas, ya por todo. Buenos días. A ver, qué malo. Mira, grábame, grábame. Lo veis a mí. Mira, ahora es el típico corte que te gusta saludar ahora. Te estamos acostando. Yendo ahora? A desayunar. Qué madre mía. No sabéis el hambre que tengo, chicos. Ayer os enseñé la villa de noche, pero es que de día es una precisidad. Mirad esto, por favor. Y no es porque estés ahí adelante, ¿sabes? Porque la precisidad es ella, pero bueno. Está malita. Con esta tos. Qué tan guapa. Madre mía. Estas calles transmiten otra vibra, ¿eh? Es fuerte. A mí me encanta. Lo juro, ¿eh? Me gusta de viajar y ver las calles. Y los coches aquí son muy distintos. Son enormes. Muy buena mañana a las 8 y 39. No sabéis lo hambrientos que estamos. Vamos a ir desayunar al Taps Café. ¿De verdad hay bacon y huevo o me estás vacilando? Claro que sí. Ah, vale, vale. Oye, ¿sabes lo que seguramente hay? ¿Qué? Los tigrales de colores. Pues yo eso no lo como. Fuera, ¿no? O dentro? Me queramos, ¿no? Hay aquí fuera, ¿no? Sí, fuera. Sí, por si viene más de aquí. Bueno, ya estamos aquí. No sabéis el hambre que tengo que devorar. Yo creo que me voy a comer todo el restaurante. Bueno, vamos a ver la capa. O sea, si es caro aquí las cosas, ¿no? A la que está ahí como ranchero, es un español, ¿no? No, más bien mexicano, ¿no? Ya tenemos los desayunos por aquí. La pinta que tiene Julia. Madre mía. Y nos faltan los pancakes. Nos pedimos un pancake y un café con caramelo. ¿Sabes la pinta que tiene esto? Mi sueño siempre ha sido un pancake con Estados Unidos. Vamos a probar el pancake. Vamos a probarla. Está bueno. Está buenísimo. No sé cómo se llama. Atentos chico, la tengo que meter ahí. Desde aquí. Esperamos como... Cierven. Otra oportunidad. Vamos jugando. Vamos a tirar dos. A arrancar esto. Pero no lo tienes bien puesto. A darle. Bueno. no el juro siguiente me da como como entre me da ala 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 pero si es que se quita no vale cuando cristobal pero ponerlo bien nada chicos ahora me toca sufrir a mí si me da estoy estoy jodido ya empieza a dar la cara si me da no hay hijos joder me voy a echar el palo muy valió que a la ul que tampoco es que estamos llegando al médico me encuentro bastante mal la verdad en la me levanta mejor tío pero ahora me ha entrado otra vez el malestar y nada estoy aquí en el médico vamos a entrar y espero solo que me den algo tío que se me pase rápido porque me da miedo ir para que me digan tomate este bufeno para esta maduras que ya tengo y no me va a hacer nada sabes necesito algo antibiótico y ponerme buena así que nada vamos a entrar ya estamos en el médico chicos la tienden en una media hora y a esperar la verdad no es que haya mucha gente así que voy en verdad lo que está guay es que tú esperas y mientras veis a ver si estuviera en español estuviera guay no te imaginas que lo entiendes tiene pinta de ser rollo chicote tú te quedas ahí viéndolo y te pasa el tiempo volando yo su programa no lo he visto pero en español ha traducido en español he comprado tres Powerade uno azul y otros dos amarillos ahora vamos a probarlos este no te gusta mucho bueno vamos a probar el otro bueno 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 como estamos creo que no hay creo que no hay ninguna toma en la que no salga tosiendo te lo juro esto es rato esto es rato vale pruébalo vale esto me dice es de limón pone limón y pepino una bebida de pepino dime nunca he visto una bebida de pepino eh es puro pepino os juro que huele a pepino fíjate me gusta hasta más que el otro eh que sabe mucho a pepino tío si yo he visto que ponía limón y veo el color así y podía usar limón el otro de pepino ¿estabas aquí? ¿qué? ¿estabas un viaje largo para llegar aquí? 12 horas 12 horas sí sí la temperatura en tu ojo, ¿ok? sí pero en español, ¿verdad? hablan español, ¿verdad? ¡sí! ¡claro! 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 ¿estudias español o...? ¡oh no! mi papá son de México ¿de México, no? ¡oh! me expliqué eso de México mucha gente de aquí es de México ¡sí! ¡oh sí, mucha! pues ahí está el... México en dos horas de aquí ¡ah! ¡dos horas solo! ¡claro! ¡está muy cerca! ¿y Cancuna, cuánto está aquí? ¡oh, lejos! ¡ah! ¡muy lejos! voy a hacer una vez más, ¿ok? ¿ya han venido antes? yo no ¿se van? ¿cuáles fuimos el año pasado? ok él no yo no, yo era la primera vez y yo a Los Ángeles y ya... fui a Miami ok y el año pasado pues a Pochela pero me encanta, me encanta me encanta ¿tú no vas a Pochela? sí cada año todo el mundo, ¿no? y tengo que ir qué guay, qué guay está chulo pero no, es que a veces el año pasado fue muy guay sí fue mejor, ¿no? wow Bad Bunny, Rosalía estuvo... yo voy a mirar Bad Bunny antes de este concierto estaba tan lleno que dije ¡ay, no me importa! ¿en serio? ¿en serio te fuiste? me fui estaba mirándolo de lejos y dije no, está bien ¿no te gusta Bad Bunny? es que, es que, es que era una locura yo venía dos horas sentada en el suelo la gente te pisaba sí, sí y no les importa tampoco no, 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 no y la gente se peleaba, ¿eh? ¿siempre vas a la primera semana? sí una vez a la primera semana y me quería pelear con todos y ya no fuiste más a la primera semana no, jamás no, porque son de esos niños que... la segunda semana son como mucha gente que son de aquí y todos así como... sí que ya se lo conocen que la primera semana es de extranjeros y la segunda... sí, exactamente así ¿cuántos días llevas así, nomás hoy? no llevo ya a lo mejor cuatro pero como tal así mal dos es la tos sobre todo que no me deja ni respirar o sea, constantemente tos, 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 tos ¿estás el ético de medicamento? nada cero ¿estás tomando algo? me he tomado bastantes cosas ayer, por ejemplo, estaba desesperado y me tomé amosicilino ok y... paracetamol, ibuprofeno, bentolín... yo ahí todo, todo... y nada no funciona nada no, no funcionaba nada pues déjame entrar a la doctora y te miro vamos a ayudar muchas gracias no es nada y yo le voy a decir así tú, tú eres doctor y tu paciente te recibe así ¿cómo te quedas? ¿qué me quedo? esta tía estaba tan... así mirada, así yo tengo un 38 yo tengo un 38 yo tengo un 38 le está afectando esto a esta armada, eh otra vez esto haciendo, en todos los vídeos esto haciendo yo tengo un 38 un machete que en la calle en el... yo tengo un... yo tengo un... yo tengo un... hola hola ¿sabia? ¿español? sí, mejor sí, sí me confundió porque este... pensé que me dijeron que estaba en otro cuarto ¿es de su familia? sí ok ¿por qué vino a la clínica ahora? eh... pues... llevo como tres o cuatro días ya un poco mal, rollo garganta solo rollo y como que antes de ayer y a partir de hoy no paro de toser, me cuesta a respirar, y toso cada un minuto verdad, usted tiene algún problema de salud? no 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 la gente es asma alguna asma suelo tener pero... si me pongo mal no me suele bajar y suelo tener un poco de asma pero... ¿Es el nadador o no? Los tengo Sí, lo tienes ¿No tiene alergias a medicinas? Nada ¿Alguien más está enfermo ahorita? No ¿Dale la planta también o sí? Aquí dentro ¿Vamos a la farmacia? ¿Vamos a probar? ¿Sí? Sí Ah, la farmacia Ah, ¿Farmacia? Sí Gracias Ok, gracias Hemos ido a la recepción que no era a la farmacia ¿Has sacado el DNI? No ¿El 7? No, no puedes pedirlo en el coche También puedes pasar por el coche para recoger los medicamentos Como si fuera un Burger King, ¿eh? Puedes pasar ahí a recogerlo Estoy adicinando ¿En España? No lo hay Explica qué nos ha pasado en la farmacia Pues nada, hemos ido a por los medicamentos Y en Madrid, bueno, en España en general Tú le das la receta Te lo dan al momento Bueno, pues nada Nos han dicho que tenemos que esperar una hora Así que nos hemos ido Y así se volvemos Y hemos vuelto a la villa Y nos hemos estado bañando un ratito Aquí está mi bañador Y ahí están las chicas en la piscina Celia y yo vamos a echar un ping-pong Y bueno, Julia también quiere jugar ¿Vale? Vale, chicos Voy a echar un ping-pong contra Celia Vamos a jugar uno Vale ¿Quién creéis que gana? Ponedlo en comentarios No adelantéis el vídeo, ¿eh? No seáis tampoco Venga He ganado Venga, he ganado Venga, he ganado Venga, he ganado ¿Quién creéis que gana? Yo apuesto por Julia ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eh! Enseñando protips Esto de la cocina Que bueno que esto No lo enseñé ayer Tenemos aquí dentro, chicos Una sala de juegos Con la típica maquinita esta De los recreativos ¡Vamos, vamos! ¡Tira! ¡Vamos, chicos! Venga, uno, cero ¡Bebé! 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 ¡Bueno! ¡I give you a Target! ¿La acepta? ¿Qué le haces nacimiento? Viene en el 10 de 2012 Sube y ya dejé la tarjeta Que la teníamos nosotros por ahí Tres horas Tu compañera nos atendió Antibiótico Inhaler Y para el tos ¿La cocheva? Sí Un poco mala, pero sí Sí, por eso hay que... Porque estás quedando como Recetas para Viviarte y vas a ir al coche Sí, sí No, yo no... No hay otra Bueno tiempo, ¿verdad? Bueno tiempo Venga se pone mala Y toca ponerse mala Que venimos de España, ¿eh? Bueno, parece que tienen tu comida Bueno, tu comida Esto es fatal, yo ya, ¿eh? Están enfermas Están enfermas, sí Están enfermas 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 ¡Ay, mi madre! ¿Se puede pedir factura? ¡Qué caro ese! En España es muy barato. ¿Has tomado cometitín o es para la tos? Jarabe para la tos, pero ese no. Ese es bueno, ¿no? Es como un curso. ¿Y cada cuánto? Dos tabletas ahorita y una tableta por cuatro días. Ya tenemos unos medicamentos. Vamos para la casa. Antes vamos a hacer unas paraditas para hacer fotos. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Tómatelo ya. ¿Pero por qué no te lo tomas ya? Ábrimelo. Va a probar el agua de coco. Agua de coco con el vestuadito. Es como tomarte un coco en la playa, ¿a que sí? ¡Wow! Echa la coco literal. Son las ocho de la noche ya. El cielo está súper mal. Hemos vuelto a las farmacias a tomar los medicamentos. Pero nada. De momento sigue igual y nos vamos a ir a dormir ya para ver si para la mañana está mejor. Todo el rato, seamos los mocos, escupiendo flemas. Y nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, que hay que hacer gordita. No creo que hay que estar en el cariño. Mañana haremos el vlog 2 y bueno, esperemos que Celia esté mejor. Así que nada, un besito y espero que os haya gustado el vídeo. Darle mucho apoyo para que Celia se ponga buena. Bye. Bye.